Mi nombre es Denis Arias, soy profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y también investigador en distintos centros de esta misma universidad. Encuentro muy importante la labor que hace la Biblioteca Nacional de resguardar la documentación, el patrimonio material, cultural del país. No solamente la existencia de estos materiales más recientes, sino también que existen desde hace más de, en algunos casos, desde hace más de un siglo. Para nosotros como historiadores eso es fundamental para poder investigar, para conocer el pasado del país, para ver cómo el país también en muy distintas épocas durante mucho tiempo ha estado conectado con el mundo. Me ha tocado hacer distintas investigaciones sobre el nacionalsocialismo alemán y su impacto en Costa Rica o la Primera Guerra Mundial también en Costa Rica y siempre ha sido fascinante conocer la documentación que guarda también la Biblioteca y me ha tocado igualmente apreciar cómo después de mucho tiempo de visitar la Biblioteca, de ver sus periódicos, sus materiales y tener tanto cuidado a la hora de manipularlos, puedes descubrir tiempo después que ya ahora eso lo puede investigar uno desde su computador por internet debido a la excelente labor de digitalización que ha hecho esta institución y yo creo que eso es un trabajo muy ejemplar no solo para Centroamérica donde la situación de las bibliotecas y los archivos es muy problemática sino también para el resto de América Latina y del que podríamos llamar primer mundo en términos académicos, en tanto lo que hace actualmente la biblioteca, la manera en que actualiza su portal digital, es perfectamente comparable con lo que hacen grandes instituciones en el mundo, con gran financiamiento y es por ende para uno muy necesario reconocer esa labor y bueno, difundirla. Siempre lo hablo con los estudiantes, con los estudiantes que aprovechen esos recursos, además quisiera terminar por decir que la biblioteca no se ha limitado solamente a esto que ya es bastante, de lo de guardar documentación y cuidarla y difundirla, sino también realizar toda una serie de actividades, generalmente exposiciones, presentaciones de textos, de conferencias, reunir distintos materiales sobre varias temáticas en distintos momentos y efemérides, eso es simplemente maravilloso y también yo he notado a lo largo de mi trayectoria, bueno, de mi trabajo como investigador la gran cantidad de cambios que ha hecho la biblioteca y la verdad que es de reconocer.